Trabajas duro con nosotros, valoras nuestras clases, disfrutas con nuestros monitores e instalaciones. Por eso queremos premiarte dándote 300 euros para que traigas a un amigo. Si estás en Atenas o te inscribes en diciembre tienes 300 euros para regalar la cuota anual de 2016 a la persona que tú quieras y disfrutéis juntos de nuestro gimnasio.